Las picañas que venden en el mercado ¿Dónde saben al beso que tú me has dado? Pinta las amarillas, rojas, floradas La miel de tu botita, las que me agarras, las que me agarras Pinta las amarillas, floradas, rojas No hay ninguna igual de niña tu boca, niña tu boca No hay ninguna igual de niña tu boca, niña tu boca Se vale chanquear Una escalera grande y otra chiquita Una escalera grande y otra chiquita Vendo milagrosas en que tú volvila Vendo milagrosas en que tú volvila Miro a tus ojos miren lo que me quieren Desguárbelo tus labios si prefieren, si prefieren Miro a tus ojos miren lo que me esconden Como las golondrinas en los balcones, en los balcones Como las golondrinas en los balcones, en los balcones Con las golondrinas en los balcones, 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 Gracias a Dios, no me estoy hablando, gracias a Dios. Pintalas amarillas, rojas moradas, abrele tu boquita, las tiene heradas, las tiene heradas. Pintalas amarillas, moradas, rojas, no hay ninguna que igualle, niña tu boca, niña tu boca. Pintalas amarillas, rojas, no hay ninguna que igualle, niña tu boca, niña tu boca.